Buenas tardes, Nicolás, buen mediodía, te saluda Emiliano Lucero Pizarro junto a Juan Suraz y te dan la bienvenida una vez más a Dos de Punta. Hola, buenas tardes, Emiliano, buenas tardes para Juan. Un abrazo, un abrazo grande, gracias. Bueno, Nico, estaba, te pregunto, porque te dicen el Tucubritos, pero hiciste inferiores en La Plata, ¿sos nacido en La Plata, Nicolás? No, 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 yo nací en Tucumán, a los 15 años me fui a La Plata. Ah, mirá. ¿Con quién compartiste en ese plantel, en esas inferiores estudiantes? De los chicos que están hoy en actividad, en primera, en el mismo estudiante. Sí, bueno, en ese plantel, yo viví en la pensión, y en la pensión, bueno, vivía con Joaquín Correa, el tucubano. Sí. Viví con él, digamos, junto en la habitación. Después, bueno, tengo un compañero que está jugando en San Telmo. Bueno, también compartí con jugadores que hoy en día están en estudiantes como Azcacíbar, después Lucas Diarte, que hoy en día se encuentra en San Martín de Tucumán. Mirá. ¿Y sos de San Miguel o de otra localidad de Tucumán? No, no, soy de otra localidad, se llama Banda del Río Salida, localidad, que es donde vive mi familia actualmente. Sí, es conocida esa localidad. Es muy verde, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá. ¿Y tenés toda tu familia allá todavía? Sí, sí, tengo toda mi familia allá. ¿Y te dan ganas de volver o ya sos mendocino al todo, Nico? No, ya tengo mi familia acá, ya formé mi familia, así que seguramente me voy a quedar a vivir acá. Bien, bien. Costumbre mendocina que te gusta, la de dormirla, sí, está bueno en Tucumán también, ¿no? Pero, o que extrañás el sándwich de milanesa, ¿no? Dicen que es muy bueno, ¿lo es acervos o cero cocina? No, no, sí, sí le hago a la cocina, le hago a la cocina. Y a ver, sí, el sándwich de milanesa, sí. Pero bueno, uno no lo hace igual como lo hace la gente que se especializa en eso en Tucumán. ¿Qué tiene, ah? Porque dicen que es un plato único, ¿no? No, es una tentación. Vas a Tucumán y es una tentación eso. Yo cada vez que voy para allá de vacaciones, cuando puedo, me voy a escapar y nos vamos. Sobre todo en San Miguel, ahí están los mejores. Ahí están los mejores. Mirá, ¿y sos hincha de algún tucumano o no? 100% perro. No, soy hincha de Atlético Tucumán. Ah, bien, bien con los colores ahí, el celeste, ¿no? Atlético tiene celeste también. Sí, sí, Atlético tiene celeste con blanco, sí, yo soy hincha de Atlético Tucumán. Desde chiquito. Ni de Boca, ni de River, nada, Atlético Tucumán. Qué grande, ¿ah? Bueno, Nico, vino bien el fin de semana de descanso. ¿Cómo lo has vivido vos en lo personal? Sí, sí, vino bien, vino bien, porque bueno, tuvimos estas dos semanitas para trabajar, para agarrar la idea que pretende el nuevo cuerpo técnico y creo que nos vino bien a nosotros ese parate. Claro, pudieron elaborar más, desarrollar más la idea que les propone el lechuga, ¿no? Tal cual, tal cual, así es, pudimos trabajar y plasmarlo, bueno. El sábado pasado íbamos a ser un amistoso con San Martín, pero bueno, no se dio por el viento sonda y todo eso. Claro. Sí, sí, tenía entendido, pero que estaba en duda por el viento sonda. Y Nico, ¿cómo están para enfrentar a este independiente Chivilcoy? ¿Cómo se prepara uno sabiendo que ha hecho una gran campaña y del otro lado viene un equipo que no la ha hecho del todo bien, ¿no? Y que tienen esa ventaja deportiva, pero también siendo consciente, ¿no?, de que acá el margen es muy pequeño, porque son tan solos dos partidos. Sí, sí, por supuesto, como decimos Emiliano, yo creo que son partidos, son partidos 11 contra 11 en la cancha y ahí se define. Creo que ahora no importa mirar hacia atrás lo que hiciste en el tiempo pasado y lo que hizo el otro equipo tampoco, porque, bueno, son dos partidos que a lo mejor tenés una buena tarde o una mala tarde y seguís o te quedás en el camino. Creo que es así esto. ¿Cómo ves lo que le preguntamos a otros colegas tuyos de esta divisional sobre esto? De que, por ejemplo, le preguntábamos a Tejada la semana pasada lo que mencionaba Juan, que es un dato menor, ¿no?, de que es doble el viaje porque ustedes viajan ahora hacia Chivilcoy y después tienen el viaje y la preparación del partido de vuelta, mientras que Independiente va a venir a jugar un partido, un viaje para jugar un partido, ¿no?, en el caso de que se quede hasta aquí, ¿no?, que es lo que deseamos todos. Sí, no, nosotros viajamos el jueves a las 11 de la noche, salimos desde acá, y creo que jugamos el sábado, todavía no sé bien el horario, pero creo que el sábado es el partido. Sí, 15.30, Nico. Bien. Bueno, después, sí, cuando hay un viaje de por medio, creo que por ahí la ventaja la tiene el que está en su lugar, en su provincia y el equipo local. Pero bueno, gracias a Dios, los dirigentes y todo el club está haciendo un esfuerzo muy grande por nosotros, para que estemos bien para los hoteles donde vamos, para el micro, en los viajes, que sea todo muy cómodo y ahora tengamos el descanso adecuado para enfrentar este tipo de partidos, que son finales, son finales. Es ver llave a llave, porque es largo, ¿no?, el camino, es más, hasta llegás al camino de medio ascenso porque tenés que jugar una revalida con uno de la metropolitana. ¿Cómo se enfrenta este cuadro de eliminación directa tan largo, llave a llave, o se visibiliza la final de esta etapa? No, no, creo que es como vos decís, llave a llave, por ahí. Nosotros, el objetivo nuestro es independiente y civil coño. Después veremos qué es lo que pasa más adelante, pero nosotros tenemos la cabeza puesta en estos 15 días que son fundamentales para nosotros. Totalmente. Nico, la última vez que hablamos y de los partidos que te he visto con Gutiérrez, ¿has probado varias veces de tiro libre? ¿Lo practicás a menudo, no?, la pegada de pelota parada. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Cuando se puede y me pongo a practicar tiro libre. ¿Y cuando te deja el bocha? ¿Cuando te deja el bocha también? Sí, pero esa es palabra mayor, así que... Bueno, decíle al bocha que te deje alguna en un partido, yo te tengo fe, Nico, porque han pasado cerca. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. La fe siempre está, la fe siempre está y más que uno entrena y practica eso, en algún momento va a salir, hay que seguir intentándolo. Nico, un abrazo grande, muchas gracias por el tiempo, buen viaje y una gran estadía y un mejor regreso, ¿eh?, desde Chivilcoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y, bueno, un abrazo grande para toda la audiencia y que tengan un lindo programa. Gracias, un abrazo gigante. Chau, chau, tuku, chau, chau. Chau, chau. Bueno, muy bien, linda, linda nota ahí con el tucubrito.